Por ser el gran universo Creación de Jehová De él su tierra y el cielo Que su mano moldeó Él llevó al viento de vida Mostró a su creación Que es digno de adoración Lea a él todos alabar El Israel bien pasado Encina y juró Obedecer la ley Que Dios allí les entregó Encontró del mar a su pueblo Su dueño fue Jehová Venía antes de mostrar su fe Mi nación dedicada a ser Venimos ante tu trono No se pudiamos ya Y dedicamos nuestra vida A ti gran Dios Jehová Que tu propio Hijo entregaste Y tu aprecio me engañó Vivimos, morimos para ti Pues tú eres nuestro Dios Vivimos, morimos para ti Pues tú eres nuestro Dios Mi vida de amor Música Música Gracias por ver el video